La verdad que todo es arrancando con una impronta distinta a lo que fue el primer semestre, así que con varias expectativas. Por ahí contarles nosotros desde el municipio, comenzando con una obra importante que es la construcción de la nueva plazoleta del maestro, que la arrancamos justamente el lunes, y así realizando distintas acciones en distintos puntos de la localidad y así se viene realizando también todos los municipios con distintas acciones. Entonces el clima nos viene acompañando también para el sector rural y avanzando con la cuestión de obra pública. ¿Cómo están en este sentido? ¿Trabajando en la obra pública? ¿Se continúa con lo que está haciendo Nación? ¿Ustedes tienen en el municipio? No, el acompañamiento de la provincia sí es fundamental para poder llevar adelante estas acciones, así que estamos trabajando en distintos municipios, con cordón cuneta, empedrado, urbanización, veredas, plazas, por eso todas acciones con fondos propios y fondos provinciales que se llevan adelante.